Bueno, estamos trabajando en proteger a todos. Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato, protección. Y se les está protegiendo. Y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, diputados federales, senadores, hasta donde podamos. Y protegiendo periodistas, porque son muy perversos los conservadores. No todos, pero hay gente mala de Malolandia. Entonces, ayer que vi lo de esta señora, me preocupó. O imagínense, le pasa algo, pero de inmediato nos culpan a nosotros. Y para culparnos, podrían hacer una cosa así. Porque hay gente sin escrúpulos morales, de ninguna índole, de malas entrañas. Entonces tenemos que cuidar a todos. Periodistas, que esté bien protegido Loret, que esté bien protegido Ciro, que esté bien protegido Joaquín, Carmen Aristegui. Todos, y además decirles que nosotros no somos represores, que hay que cuidarnos todos. Porque sí, hay gente mala. Y ya, además, muy tontos, que piensan que con una acción así van a cambiar las cosas. Porque están en la idea de que el pueblo es manipulable, pues. Que se hacen un escándalo de ese tipo, lamentable, reprobable, que con eso nos van a dañar. Pues no. Pero de todas maneras, nosotros estamos protegiendo, cuidando. Es nuestra responsabilidad. Porque también van creando campañas. Ahora está la campaña del ambiente de violencia. O sea, así como trajeron a los periodistas estos famosos a decir que yo era, este, narcotraficante. Así, ahora ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enraecer el ambiente con lo de la violencia. Hubieron dos asesinatos de dos candidatos en Marabatío, en Michoacán. Ayer, antier, uno de Pan, uno de Morena. Y la nota. Estaba lloviendo a Ciro. Ya, sopiloteando. El único caso, sí que se tiene que aclarar, y hay instrucciones para eso, donde fue muy lamentable lo que sucedió cuando le dispararon a él. Sí, hay que estar, sí, y yo a partir de tu pregunta le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos. Que nos cuidemos todos, por si existe algún plan pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros.